que lo iba a di bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades novedades editoriales de abril juveniles en su gran mayoría así que vamos a empezar no si 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 igual quiero decir no estoy con todas las novedades me falta confirmar quizás alguna que otra de un viernes de titania voy a notar lo que estoy casi seguro que van a salir en abril igual todos los que tengo acá son orientativos ok no tengo ninguna novedad de abril todavía son más que nada orientativos para ayudarme un poco a recordar porque son de los mismos autores o son precuelas y cosas de los libros que van a salir ok puede ser que haya más novedades que cosas que sólo hablamos que nada de las juveniles que a mí más me llaman la atención igual pueden ir a los instagram o twitter de las editoriales y ahí entre ayer y hoy el próximo día van a estar anunciando un poco las novedades del mes pero por ejemplo riverside no sé la página de riverside está hace rato que está inactiva así que de los libros de riverside me tengo que ir enterando sobre la marcha si de repente aparece libros de nocturna como la otra vez hasta que no entre una librería en los próximos días no voy a saber nada o sea por eso hay ciertas cosas que yo todavía no sé pero espero que se confirme los próximos días y que si es necesaria hacer una segunda parte la haré ok y si no le digo síganme en mis redes sociales que voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción síganme si pueden y ahí voy a estar dejando siempre en mis redes todas novedades que vayan surgiendo de libro ok bueno vamos a empezar ahora sí y bueno la primera novedad va a ser de parte de océano y tenemos destructora de espadas segunda parte de destructora de reinos a mí yo este libro creo que lo leí este año o el año pasado me gustó hasta ahí no sé éste lo compré en su momento porque había venido la autora argentina del paseo y había dejado no sé qué me parece firmado no pude conseguir firmado pero bueno quería comprarlo y no sé estuvo bien pero con que había cosas que no terminaba de entender no me cerraron pero bueno quizás en algún momento me compre la segunda parte que acaba de salir y algún día viene a la feria quizás me compre la segunda parte que de momento no tengo apuro por comprármelo y lo voy a comprar en algún momento porque yo sabe cómo sigue la historia pero no sé no es prioridad bueno también la segunda novedad como no va a ser la princesa de armas de alessandra cristo porque no sabe alessandra cristo ya lo dije viene a la feria del libro este año es el autor de matar un reino yo no tengo matar un reino aquí si no lo hubiera mostrado porque creo que lo regalemos a usted porque es un libro que no no me gusta al final la historia que estaba más o menos bien contada pero al final no me gustó no terminé de entender y no sé tengo miedo que me voy a pasar lo mismo con la princesa de las armas que es un retailing de rapunzel creo así que bueno pero si quieren tener el libro para que la autora se lo firme va a estar disponible durante el mes de abril en librerías y obviamente a fin de mes en la feria no ahora a pingüin ping random house y la primera novedad a mí me sorprendió porque pensé que el planeta tenía los derechos de esta autora y parece que pingüin tiene algunos también y es que va a salir un formato bolsillo hopeless de colin cooper tocando el cielo el tema es que no sé alguien me había advirtió por ahí que éste tiene abuso infantil que tiene violencia no sé qué tiene abuso infantil y a mí no me gusta el abuso infantil ya hay muchos problemas acá en argentina con este tema ahora y no sé si es el momento de leer este libro o sea no sé si eso es verdad ya tuvimos otro libro de autoras que yo leí romper el círculo que acá hay violencia de genia y acá hay abuso infantil no sé y no sé Verity ten que leer Verity este año no sé si habrá algún problema polémico ahí pero bueno es que sé yo díganme si ustedes han dado que hiciste Hopeless y lo leo alguno de ustedes y tiene abuso infantil o no yo de momento si tiene eso no me interesa pero bueno el que le llama la atención puede leerlo siguiente novedad llega finalmente la jugada final tercera y última parte de una herencia de juego de Jennifer Lindbergh a mí este vídeo me gustó mucho ya tengo el segundo en mis manos lo van a ver en el book haul y ahora que va a salir va a salir el tercero así que pero bueno seguramente éste sí lo voy a comprar de un momento a otro bueno tenemos nuevos libros hecho Wattpad a que Penguin está publicando algunos libros de Wattpad y el que toca este mes es el elevador de Central Park de Luzmila Ramis no sé lo que pasa son todos romances generalmente los de Wattpad son todos romances y saben que yo no soy fan de romances cada tanto leo algo de eso pero bueno de momento a mí no me llama y tenemos también la revelación de Ayana Godoy yo ya con los kilómetros que hubo con Atrás de la Ventana con la serie del libro que a algunos le gustó y a otros no tan su gran mayoría no no sé si tengo ganas de leer a Ayana Godoy y éste tiene pinta de ser medio medio adulto más que juvenil y es el problema que algunos ponen juvenil algo que es más adulto pero bueno empezamos con las novedades del planeta y éste es uno de mis libros más esperados de este año porque conocí ya la autora hace un tiempo y tengo ganas de conocerla de vuelta que me firme su primer libro y que me firme ahora su segundo libro que está por publicar estoy hablando de Victoria Resco que va a publicar el silencio perfecto que es la autora de un reino de papel éste lo publicó con vr éste lo va a publicar aquí con Planeta saben que es Victoria Comedivas bueno ahora ya es Victoria Resco Tori Resco es bookfluencer empecéis viendo booktoker si es tan popular que se creó un canal de youtube también que tiene también está cerca de los 100 mil seguidor es en youtube no sé si tiene como un millón en tiktok no sé cuánto tiene en instagram pero bueno de un año para el otro se volvió muy popular y a mí me encanta su contenido así que Reino de Papel me gustó mucho así que seguramente voy a estar comprando y leyendo su segundo libro no podía fallar porque siempre está presente siempre está presente obviamente va a haber un libro de ari kellen este es nuevo donde todo brilla yo bueno yo leí el año pasado el mapa de los anhelos me gustó así que prometo este año leer más de ella tengo que ver si me hago con con la biología deja que ocurra que todos dicen que es lo mejor para empezar con ella yo empecé con este pero bueno quiero seguir con que no solo así que voy a ver si en algún momento me hago con la biología deja que ocurra que creo que salió ahora en formato bolsillo así que bueno voy a intentar hacerme rápido con ella también tenemos el arte de ser nosotros de Inma Rubiales creo que ya había salido hace el año pasado otro libro de autora pero no sé de qué va pero bueno creo que va a ser seguro romántica contemporánea así que qué sé yo si veo que algunos me llaman atención de autora quizá lo lea de momento no me llama repito hay más novedades de todas las historias pero estoy diciendo que más me llaman atención la que yo pieno que más le pueden llamar atención a ustedes espero que me estaba olvidando de algo a ver decía que se vienen las ediciones de bolsillo de carlos ruiz afón de la saga el cementerio de los libros olvidados yo me di dos libros de esa saga me han gustado mucho que a ver si me hago con toda la colección que sigue en formato bolsillo así que voy a ver si me hago pasa que tengo tenía uno la preste no me la volvieron tengo otro por ahí pero es otro formato esto así que no sé pero bueno si vos conseguíos en este formato bolsillo intentaré y luego tenemos la sombra de los dioses de John Green es que no sé si se ve que se ve lo que pasa es que esta luz de cosas no no se ve bueno ustedes creo que ven la portal no sé si llegan a la casa ahí ahí se ve un poco mejor la sombra de los dioses a mí lo he visto mucho en Bokto de Estados Unidos y tengo ganas de verlo así que veremos que tal creo que es fantasía épica creo que lo desecho minotauros y efectivamente así que quizás me haga con él en algún momento ya veremos si volvemos con B y R tenemos Tweetkit de Emma Lord en el amor y el título se vale todo creo que es un romance que es por twitter algo así parece creo que tiene buena pinta no lo sé creo que es romance contemporáneo así que quizás en algún momento le dé una oportunidad ya veremos bueno y tenemos las reediciones de Crest y de Winter de Marisa Meyer a mí amo esta saga yo ya me acompe con las primeras ediciones que que sacaron y me encanta así que si no han leído esta saga léanla son todos retains de cuentos clásicos y están muy buenas tiene también libros de spin-off o sea tiene todos inclusive un cómic todo o sea si no han leído crónicas lunares no sé qué están haciendo vayan y léanla si quieren comprarse estas portadas más bonitas háganlo pero léanla vamos con las novedades de Urano con las de Poop más o menos ya las tengo listas las de un bien tengo algunas no todas y tengo ahí algunas de de Titania bueno tenemos un reino entretejido de Taere Maffi autora de Zaha Shatemi que ahí vi que están poco a poco lo están republicando la gente de Poop creo que pronto ya va a salir la tercera y última parte de la revisión y después van a volver con los nuevos libros que sacó la autora no hace mucho pero bueno yo a ver la Zaha Shatemi a mí me gustó no me gustó mucho el final pero bueno quiero ver si la sigo leyendo se viene equilibrio en Manu Carvajo Manu Carvajo es autor español gran amigo de Javier Resca no sé si fue pareja de Javier Resca en algún momento o si están en pareja pero bueno pero bueno sé que juntos habían escrito la trilogía esta de ahora no me acuerdo no me acuerdo habían escrito una trilogía distópica que a mí me encantó pero bueno se viene también La Varanga Jamás de Stephanie a ver secuela de una vez un corazón roto esta es una saga que va después de la saga Caraval es en el mismo mundo porque el protagonista aparece a partir del segundo libro Caraval pero bueno para leer esta saga tienen que leer sí o sí Caraval o buscarse algún resumen aún no dicen que esta saga es mejor que la primera no sé pero es un gran mundo creado por la doctora a mí me encantó Caraval me encantó pero creo que voy a esperar que salga el tercero en español y ahí me la leo pero bueno y luego otra de mis novedades más esperadas más que leer la primera parte en marzo me gustó mucho que es la ciudad de la muerte y ahora llega a librerías argentinas una jabra de Islos Dorados de Vanessa Migore conocida como Irina Tomo esa booktuber española española venezolana ahí se creó que nací en Venezuela después se fue a vivir a España no sé tengo ganas de conocer ojalá venga la fe este año por ahora no hay nada anunciado vamos a ver estamos esperando que anuncien más autores pero no creo va no sé quizás hay una sorpresa porque no sé ya veremos pero bueno por lo menos vamos a tener los libros de Vanessa si no la tenemos a Vanessa por lo menos tenemos sus libros vamos a ir con las novedades de Unbiel tengo tres que van a estar casi seguros ahora seguramente entre hoy y mañana ya van a confirmar todas las novedades de Unbiel sigan a Unbiel y todos en Instagram que ahí siempre confirman las novedades por ahí y bueno tenemos Enclaves Dorados de Naomi Novik tercera y última parte de las Colomancias el primero es Educación Mortal la segunda parte es el último gradado y llega la tercera y última parte y recuerda Naomi Novik también va a estar presente en la feria del libro de este año así que yo recomendaría si les gustó el primer y el segundo que se compren el tercero y así los pueden tener los tres firmados si quieren para la feria luego este libro escuché muy buenas cosas de él todo el mundo dice que nos encanta así que quizás en algún momento lo compren estoy hablando de Bella Donna de Adeline Grace pero lo he escuchado hablar en el booktube de Estados Unidos en el booktube de otros países y dicen que está genial este libro vamos a ver qué tal posiblemente me lo compre pronto no sé yo creo que sale con un bien yo pensé que salía con Puck y no sale con un bien me confundí yo pensé que el kirio sale con un bien yo creo que ahí me equivoqué pero equilibrio sale con un bien bueno no sé de momento como digo no sé más de un bien sí sé que de Titania va a salir unas vacaciones de muerte de Tessa Bailey que la autora sucedió un verano ya dijeron que iban a sacar varios libros de la autora así que ya veremos y bueno esa es de momento toda la información que tengo con las novedades de abrir puede ser que haya más novedades si junto una buena cantidad de libros para hacer alguna segunda parte de este video pero bueno de momento es lo que tengo así que espero que les haya gustado no olviden dejar un like comentario suscribirse y nos vemos en un próximo video bye